Juntos nos reactivamos. Mi nombre es Luis Abrelio Vega, soy propietario de la empresa PUROS Artesanales Vega de Vega. Hacemos todas las victorias de PUROS. Ha sido complicado por la cuarentena, pero gracias a que tenemos redes sociales, he tenido contacto con algunos clientes y he podido fortalecer mi negocio en estos días. Al renovar nuestra empresa tenemos muchos beneficios, como cargadita el Sion, y así podemos fortalecer mucho más la empresa. Al estar al día he podido pertenecer al programa de Núcleos, y así he aprendido mucho en cuanto a producción y ventas. Tiempo de seguir adelante, por eso yo aconsejo a todos los empresarios a renovar, para poder seguir adelante en el negocio y así luchar por nuestros sueños. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.